Abril de 1944 en el Pacífico Sur. Un zumbarino estadounidense sopesa un enfrentamiento mortal con un buque de guerra enemigo. Un destructor japonés se acerca al USS Harder. Su capitán, Sam Dilley, debe elegir entre sumergirse o luchar. Normalmente los submarinos tratan de evitar los destructores y otros barcos de escolta porque están diseñados para destrozar submarinos en el uno contra uno. Con los japoneses ocupando aún grandes zonas del Pacífico, los aliados utilizan submarinos para obstaculizar ese control. Dilley demuestra ser incansable realizando numerosos ataques en patrullas muy arriesgadas, guiando al USS Harder y a su tripulación hacia la gloria y el peligro. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial. Infierno bajo el mar. El mata destructores. El 13 de abril de 1944, el comandante Sam Dilley y su tripulación se enfrentan a un destructor japonés en el Pacífico Sur. En tres patrullas han hundido ya diez buques mercantes japoneses. Pero nunca han vencido a un destructor. Un tipo de buque de guerra que transporta cargas de profundidad. Las cargas de profundidad son latas cilíndricas de unos 75 centímetros. Se detonan gracias a un agujero que permite que entre en ellas agua de mar. Cuando haya entrado una cierta cantidad de agua, explotan. Cargadas con casi 150 kilos de explosivos están diseñadas para hundir submarinos. Poco antes de las 7 de la mañana, Dilley decide atacar en vez de esquivar el destructor. Número 2, preparado. 2, preparado. Fuego. 2, en camino. Cuando los destructores le perseguían, se dio cuenta de que en vez de esperar a que les atacaran con cargas de profundidad, podía contraatacar. 3, preparado. Disparad el 3. 3, en camino. El rastro de burbujas provocado por el torpedo revelaría la posición del Harder. Disparad el 4. Si la ofensiva fracasa, el destructor sabría exactamente dónde encontrarlos. El capitán del Harder hunde el barco de escolta antes de que éste pueda lanzar ni una sola bomba. Tras más de dos años en el Océano Pacífico, los submarinos estadounidenses solo han hundido 14 destructores japoneses. Dilley forma parte de una élite de comandantes de submarino lo suficientemente atrevidos como para conseguir semejante hito. El éxito le embalentona. El comandante Sam Dilley era un oficial naval calmado, profesional y reservado. Sin embargo, en el fragor de la batalla se convertía en un comandante muy agresivo, tanto que muchos se sorprendían al verlo. Dilley, de 37 años, lleva siendo el comandante del USS Harder desde que entró en servicio en 1942. El capitán de voz suave procede de una familia rica de Texas. Los oficiales de ese tipo de familias no acababan en submarinos. Los submarinos solían vincularse a una trayectoria profesional en la marina en la que no se podía prosperar mucho. Al igual que la aviación en los años de entreguerra se veía como algo negativo. Que se decidiera por ese camino dice mucho de él como individuo. Era una de esas personas que cuando las conoces crees que son calladas y prudentes, pero luego descubres que en realidad están completamente locas y que hacen cosas que son absolutamente aterradoras. Para Dilley, la solución más fácil no tenía por qué ser la mejor solución. ¿Podía retroceder para no sufrir un ataque? Sí, sin embargo, eso iba en contra de su carácter. Dilley y la tripulación del USS Harder termina la patrulla en Freemantle, Australia. Freemantle se convirtió en una base aliada para submarinos tras otro ataque japonés tan solo dos meses después de Pearl Harbor. En febrero de 1942, la isla de Java cayó tras una lucha encarnizada y eso hizo que los estadounidenses estacionados allí tuvieran que retroceder. Los japoneses se hicieron con bienes militares como el buque de guerra USS Stewart, parado para ser reparado cuando se produjo el ataque. El destructor cayó en manos enemigas. El imperio japonés alcanzó su punto más álgido. Se extendía más de 32 millones de kilómetros cuadrados y tenía siete usos horarios. Era enorme. Se mantenía unido gracias a millones de kilómetros de líneas marítimas. Eran una isla-nación que dependían de sus rutas marítimas para transportar sus mercancías. Tenían que importar casi todo lo que necesitaban, incluido arroz, y eso era especialmente grave en lo que se refiere a materiales de guerra. Sobre todo combustible, algo esencial para los navíos, bombarderos, aviones de combate, todo. Ser un imperio tan extenso también tiene sus desventajas. Al comienzo de 1944, los submarinos estadounidenses en Australia estaban comandados por el contraalmirante Ralph Waldo Christie. El objetivo de los silenciosos cazadores de Christie son los barcos japoneses que transportan bienes para mantener la guerra en el Pacífico. Operativos aliados repartidos por todo el imperio espían los envíos y recogen datos que le ayudan a Christie a asignar sus submarinos. Las ventajas de tener agentes en el extranjero son enormes. Los australianos tenían vigilantes en las costas. Si los japoneses llegaban a la costa, ellos informarían de ese hecho. En mayo de 1944, una de esas operaciones da un giro alarmante. La tristemente famosa policía militar japonesa traiciona a los comandos australianos que espían en el ocupado Borneo. Es la Kenpahitai. Ya han capturado a tres personas y seis más están escondidas en las selvas del norte. Cientos de tropas andan en su búsqueda. Las fuerzas especiales australianas piden ayuda para rescatar a los comandos que cada vez cuentan con menos provisiones. El plan necesita un submarino para adentrarse en aguas enemigas y rescatar a los comandos antes de que los japoneses los encuentren. La quinta patrulla del Harbour incluirá un intento por rescatar a los comandos australianos. Recibido. Todo en marcha. Las selvas de Borneo se encuentran a miles de kilómetros al norte de Fremantle. El diseño del Harbour, un clase gato, le permite recorrer grandes distancias. Podía recorrer distancias enormes y realizar patrullas durante un par de meses antes de regresar. Podía transportar una gran cantidad de torpedos, comida y demás aspectos importantes para mantener en buenas condiciones a la tripulación durante tanto tiempo. Antes de que el Harbour abandone Fremantle, Dilley recibe a un pasajero muy especial. El comandante australiano Bill Jenkins. Tras escaparse después de que le convirtieran en un prisionero de guerra, su misión era derrotar a los japoneses. El primer paso es coordinar el rescate de sus asediados compañeros. Esta no será la primera misión de Jenkins en un submarino. Se necesita estar hecho de otra pasta para aceptar una misión en un submarino porque es un entorno muy austero. Tienes que vivir encima de tus compañeros en literas y puedes estar semanas, incluso meses, sin ver la luz del sol. Un submarino puede ser algo muy extraño para muchos y aterrador para otros. El casco, obviamente, cuando se sumerge, comienza a chirriar y a tensarse por la presión. Oyes también el agua fluyendo por los tanques de lastre de ambos lados, el aire que sale y, además de todo eso, el casco que se sumerge, la proa que baja y la popa que se eleva. Es una sensación muy extraña. A pesar del espacio tan reducido y claustrofóbico, Jenkins acepta todos los riesgos a los que se enfrenta al patrullar con un submarino. Además del intento de rescate, el submarino continuará con sus operaciones en regulares. El 22% de ellos acaba hundiéndose en el mar. Es la tasa de mortalidad más alta de cualquier rama del ejército estadounidense. Aunque el rescate sea un éxito y logren sacar a los comandos de la selva, ellos se estarán colocando en la primera línea de fuego. El 26 de mayo de 1944, el USS Harder abandona Freemantle, Australia. Entre su personal a bordo se encuentra el comandante australiano, Bill Jenkins. Enseguida se presenta voluntario para vigilar en la cubierta y se convierte en un miembro muy bien aceptado por la tripulación. Junto a él, disfrutan de sus escasas comodidades. Los submarinos estadounidenses disponen de aire acondicionado, algo crítico a causa del calor y la humedad del Pacífico Sur. Estás en un submarino y tienes que permanecer allí durante 75 días. Como te encuentres, determinará lo bien que luches. Muchas cosas que se veían como un lujo servían para hacerles la estancia más llevadera y que a la larga lucharan mejor. La temprana victoria de Dili frente a un destructor japonés demostró lo agresivo que podía llegar a ser. Pero en esta misión también tendrá que ser discreto. Las aguas que rodean el norte de Borneo están vigiladas por una de las bases navales más grandes de Japón, Taui Taui. El Harder patrulla en solitario con tan solo 24 torpedos. En 1944, los capitanes estadounidenses necesitaron de media 10 torpedos para hundir un solo barco. Contra un solo destructor, Dili tuvo una oportunidad, pero luchar contra una flota de buques de guerra podría ser un ataque suicida. Poco después de las 6 y media de la mañana, la tripulación avista la primera amenaza para su misión. Tres petroleros se dirigen a puerto en la costa este de Borneo para repostar. Están escoltados por dos destructores japoneses. Japón confía en estos barcos de escolta, rápidos y muy manejables, y en sus bombas submarinas para proteger a sus barcos de los submarinos enemigos. Los submarinos son increíblemente vulnerables a los ataques, no solo se arriesgan a sufrir daños muy importantes por culpa, por ejemplo, de una carga de profundidad, también por la presión del agua que puede llegar a hundirles. El problema de los japoneses era que no sabían la profundidad en la que se movían los submarinos estadounidenses. Pensaban que no eran zonas muy profundas, por lo que tiraban cargas de profundidad, no demasiado alejadas de la superficie. Activaban sus bombas submarinas para que explotaran a 45 metros de profundidad. Los capitanes de submarinos estadounidenses lo sabían. Por eso se sumergían más y estaban a salvo. Esa ventaja salió a la luz pública 19 meses después de estallar la guerra cuando el congresista estadounidense Andrew Jackson May ofreció una rueda de prensa. Desafortunadamente, un político estadounidense que había vuelto del Lejano Oriente reveló que nuestros submarinos estaban a salvo porque las cargas de profundidad japonesas explotaban a muy poca profundidad. Eso no ayudó nada. La marina estaba furiosa. Los japoneses recibieron esta información e inmediatamente rediseñaron sus cargas de profundidad para que explotaran a más profundidad. Como resultado, hundieron varios submarinos estadounidenses. Por eso, en junio de 1944, Dilley se arriesga a sufrir ataques muy peligrosos cada vez que sumerge su submarino de clase gato. En 1944, los submarinos de clase gato no estaban obsoletos. Sin embargo, no eran tan modernos como los de clase balao. Los de clase gato solo se podían sumergir de 90 a 105 metros de profundidad. No tenían 30 metros extra para maniobrar y eso significaba que era más probable que los detectaran y los capturaran. A las 9 y 25 de la noche, uno de los dos destructores que escolta el convoy de los tres petroleros detecta al USS Harder en la superficie. Ese buque de guerra es el Minatsuki, un destructor de clase Mutsuki. Está diseñado para viajar a 67 kilómetros por hora. Este barco de escolta puede moverse a casi el doble de velocidad que el submarino de Dilley incluso en la superficie. Dilley intenta alejarse, pero la estela fosforescente del Harder indica su posición. Dilley se sumerge a la denominada profundidad de periscopio para esconderse del destructor. Pero los vigilantes japoneses siguen la estela fosforescente. El destructor gira para encontrar al USS Harder. Está a un kilómetro de distancia. Y se acerca a él. En un submarino, tu única protección es no ser visto. La capa de invisibilidad, por así decirlo. Mientras eso funcione, todo irá bien. Si te ven, estás muerto. Su única oportunidad de frenar las cargas de profundidad del destructor es atacarle primero. 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Impulsado por su anterior éxito, se prepara para hundir un destructor enemigo. Otra vez. Dilley ordena girar totalmente a la izquierda para colocarse frente a un lateral del barco. ¡Fuego! Dispara tres torpedos para abarcar la mayor superficie del barco posible. Si fallan, Dilley tendría que sumergirse para evitar la lluvia de cargas de profundidad. Los torpedos de Dilley se acercan al destructor. Uno golpea en la proa. El segundo rompe la columna vertebral del barco. Las cargas de profundidad de la cubierta explotan provocando enormes llamas. Menos de un minuto después de que los torpedos le golpeen, el destructor comienza a hundirse. Dilley emerge su submarino. Están a 900 metros por lo que pueden ver la matanza. Invita a Jenkins y a otros miembros de su tripulación al castillo del submarino para verlo. Las olas se tragan al destructor y a sus cargas de profundidad. Dilley ha hundido el segundo destructor de su carrera. La contribución de Dilley es que fue a por destructores y demostró que se podía hacer. Así hundió muchos destructores. Y no solo hundió muchos, también inspiró a sus compañeros para que se replantearan que esa no era una mala idea. Eso es lo que consiguió Sam Dilley y tuvo bastante éxito. A pesar de que los comandos australianos les están esperando, Dilley no ha terminado aún con el convoy. A los pocos minutos el submarino detecta otro barco a tan solo 1.300 metros. El USS Harbour se ve obligado a sumergirse de nuevo. 6 de junio de 1944, Francia. Los aliados desembarcan en las playas de Normandía con la esperanza de cambiar las tornas de la guerra en Europa. En el Pacífico, un submarino estadounidense acaba de hundir un destructor japonés en el norte de Borneo y ahora persigue al convoy que escoltaba. Un segundo destructor merodea cerca de la base naval japonesa de Taui-Taui con el objetivo de vengarse del submarino estadounidense. Gracias a un sonar activo, el destructor envía golpes de sonido de alta frecuencia al océano. Si las tripulaciones japonesas escucharan el eco rebotando del submarino, podrían calcular su ubicación y la distancia aproximada a la que se encuentra. Cuando el barco enemigo está lo suficientemente cerca, ese sonido se escucha hasta dentro del submarino. El cazador del USS Harder es probablemente un destructor de clase Akizuki. La clase Akizuki, el máximo exponente del diseño de los barcos de escolta japoneses en la Segunda Guerra Mundial, puede llegar a transportar 72 cargas de profundidad. Dili emplea el periscopio de ataque en una arriesgada apuesta por lanzar una ofensiva, pero las intermitentes nubes bloquean la luz de la luna y ayudan a su objetivo a ocultarse. El destructor sigue acercándose y el Harder ya no cuenta con la ventaja de atacarle por un lado. Dili debe disparar a la proa, que es 10 veces más estrecha. Hay que hacerlo rápido, se están saliendo de nuestro campo de visión. Dispara seis torpedos con la esperanza de que un impacte en la proa del barco de escolta. Eso era antes de los torpedos teledirigidos. Tenía que disparar a una parte del barcón muy estrecha. Pero esta vez, la agresiva apuesta de Dili no funciona. Ninguno de los seis torpedos da en el blanco. Inmersión, preparaos para cargas de profundidad. Al capitán del Harder se le han acabado las posibilidades de ataque. Debe prepararse para defenderse. El submarino se sumerge y su tripulación lo único que puede hacer es esperar que empiecen a explotar las cargas de profundidad de su enemigo. Tenía que ser de las experiencias más horribles del mundo. El sonido de las cargas de profundidad retumbando en el agua, el impacto sobre el casco y todo lo que éste se mueve, además de lo que ocurre dentro. Te inundan los sonidos y te inunda la sensación de movimiento y del movimiento aleatorio. Cualquier cosa que haya en el interior del submarino te puede golpear y suele haber oscuridad porque las bombillas tienden a estallar. Es una situación aterradora. El Harder se apresura a alcanzar su máxima profundidad para escapar del bombardeo del Destructor. Al sumergirse a 90 metros, la tripulación espera que el submarino se nivele. El objetivo es equilibrar la capacidad de flotación con el agua y después nivelarlo con un par de timones planos en la popa que controlan el ángulo del submarino. Pero en la sala de control. El que controlaba esos timones planos era un hombre con poca experiencia. De hecho, movió los timones en la dirección equivocada. Elevó la popa del submarino, por lo que acabaron sumergiéndose a más profundidad. Fue un error humano cometido bajo el estrés de la lucha, el sonido de las cargas de profundidad y todo lo que estaba sucediendo. Un error comprensible, pero extremadamente peligroso. Las personas que entrenan para servir en los submarinos deben aprender qué es peligroso y qué no. La gente nueva no entiende muchas cosas. No las entienden hasta que no las viven en primera persona. El submarino caía hacia la máxima profundidad que podía soportar. Si no reviertes pronto esa situación, podrías perderlo. El oficial de inmersión se apresura a corregir el error. Todos los hombres que no son esenciales corren a la parte trasera del submarino para redistribuir como pueden el peso en una arriesgada apuesta por lograr que la proa no siga hundiéndose. Finalmente, logran nivelar el submarino. Pero el descenso descontrolado ha provocado otro problema. Las hélices de uno de los torpedos que está en su conducto correspondiente ha empezado a girar como si lo hubieran lanzado. Tenían un torpedo en su conducto que con el movimiento se había activado. Eso es muy peligroso. Si las hélices siguen girando, sus propias armas de guerra podrían hundir el submarino de Dili. En el Pacífico Sur, un submarino de la Segunda Guerra Mundial está sufriendo un ataque. Un destructor japonés ha lanzado bombas submarinas al USS Harder. Un torpedo activo complica aún más la grave situación de la tripulación. Un torpedo activo es un torpedo que se ha movido en su conducto y provoca que comience la secuencia de propulsión por la que el motor del torpedo se carga y las hélices empiezan a girar. El sonido hace que sea aún más inquietante. Dili y su tripulación están en medio de un caos. Esta vez tienen suerte. El díscolo torpedo se ha apagado antes de sobrecalentarse o explotar. A esas profundidades todos habrían muerto y su destino hubiera sido para siempre un misterio sin resolver. Tras una hora de violentos ataques, el océano al fin se queda en silencio. El Harder ha sobrevivido a un ataque con cargas de profundidad por parte del mejor destructor japonés. Pero el tiempo corre en contra de Dili y Jenkins. Deben rescatar a seis operativos aliados. Es uno de los principales objetivos de su patrulla. En 1944, los comandos en Borneo se estaban quedando sin comida y provisiones. Los japoneses los buscaban y estaban en unas condiciones horribles. Necesitaban salir de ahí. Todos los intentos hasta ese momento habían fracasado. Por eso que el Harder fuera por ellos era importante. Esos hombres necesitaban ayuda. Dili y su tripulación ponen rumbo a Borneo y terminan de trazar el plan para el rescate. En el caso de Dili, tenía que acercar su submarino hasta la orilla, por lo que quedaría totalmente expuesto a cualquier ataque desde tierra firme. Aunque también se ponía en peligro si un destructor o cualquier otro navío pensara que no podía escapar porque no había agua suficiente bajo la quilla para poder maniobrar. Tras la puesta de sol del 8 de junio de 1944, el Harder emerge y se dirige a la orilla. A 5 kilómetros de tierra firme, dan con la quilla en el fondo. Es lo máximo que pueden acercarse al punto de encuentro en la costa norte. Los puestos avanzados de los japoneses amenazan al submarino desde ambos lados. Las operaciones especiales suelen ser peligrosas porque tienes que acercarte mucho a la orilla. Si alguien te ve, podrían atacarte antes de que te diera tiempo a huir. La tripulación ayuda a Jenkins y a su compañero a llegar hasta los barcos plegables y transportarlos hasta la cubierta. Les queda comida para tres días, el tiempo que deberán esperar allí hasta que localicen los comandos. La situación podría volverse crítica. Cuando Dili sumergió el submarino para realizar ese rescate en Borneo, era de noche, pero la luna brillaba muchísimo. Se le veía perfectamente. Había más luz de la que hubiera querido y estaba muy cerca de la costa para realizar el rescate. Estaba expuesto a cualquiera que estuviera en la orilla y que tuviera pequeñas armas. Le podían llover disparos de artillería, pistolas e incluso rifles. No era fácil estar en esa situación. El equipo de rescate sigue en contacto con el USS Harder mediante una serie de señales luminosas que les sirven de referencia. Como el submarino está cerca de la costa, ellos utilizan otra luz para alertar a los comandos. La comunicación con las personas que querían rescatar era fundamental. La única forma de hacerlo era mediante fogonazos de luz. Cualquier persona en la orilla podía verlos. Las luces que se emitían desde la orilla también eran visibles, por lo que el submarino podía quedar al descubierto en cualquier momento. Su única esperanza es que nadie más estuviera vigilando. Poco después de la una de la madrugada, los operativos emiten una señal antes de acercarse al oscuro submarino. Los veo. Subámosles al submarino. Tiran con fuerza de ellos para subirlos a bordo. Los comandos y sus rescatadores ya están en el USS Harder, mental y físicamente agotados. Buen trabajo. La tripulación de Dilley entra en acción. Alejándose con cuidado de la costa y adentrándose en aguas más profundas. El USS Harder deja atrás a sus enemigos. Debajo de la cubierta, los operativos rescatados reciben ropa limpia y su primera ración de comida de verdad en meses. El cocinero prepara una comida de celebración que incluye filetes y huevos. Tras sobrevivir a base de raciones muy escasas, un filete y unos huevos para desayunar era una forma magnífica de elevar su moral. Habían soportado mucho estrés y tensión durante mucho tiempo, pero lo recibieron con un desayuno reconfortante, su primera comida de verdad en muchísimo tiempo. Podéis imaginar lo que sintieron aquellos hombres. La comida en los submarinos estadounidenses era una de las mejores. Otros navíos decían a veces que los estadounidenses somos muy delicados. No, nos gustaba eso que ahora se llama calidad de vida. Ya lo pusimos en práctica antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya han rescatado a los comandos. Ahora el comandante Dilley debe centrar toda su atención en una nueva misión. La inteligencia aliada ha revelado que los japoneses están movilizando buques de guerra en Taui-Taui, la base naval enemiga en la que la tripulación del USS Hardware casi no sobrevive unos días antes. Algunos militares creen que es la señal de una ofensiva enemiga épica. Se trata del nuevo plan de combate de Japón, la Operación AGO. En ella se ordena un ataque consolidado para evitar el avance de los aviones estadounidenses y proteger los avances de los japoneses. La pregunta era, ¿lo están haciendo? La fuente de información más fiable sería verlo con tus propios ojos desde uno de sus puertos. Por eso enviaron un submarino, había que verlo. Era el mundo antes de los satélites y los aviones de reconocimiento de larga distancia. Todo eso lo podríamos ver ahora desde nuestro ordenador entrando en Google. Un submarino es una muy buena forma de averiguarlo. Por eso lo enviaron allí. La marina estadounidense necesita esa información antes de que Dili lleve a los comandos de vuelta a casa. En tan solo cuatro horas en las costas de Borneo, Dili y sus hombres han visto pruebas de un aumento de las fuerzas militares. Un avión de guerra japonés que patrulla por el norte del paso de Shibutu también les ve. Los aviones, repletos de cargas de profundidad, son la mayor amenaza de un submarino. Cuando hay aviones, lo mejor es que te sumerjas. Primero, porque el avión puede bombardearte y segundo, porque puede avisar para que más gente vaya a por ti. Tu misión ahí es desaparecer. Cuando el hardware alcanza los 23 metros de profundidad, una carga de profundidad lanzada desde el aire explota a babor. La explosión llega hasta Estribor. Es un brusco despertar para los comandos rescatados. Hay momentos de aburrimiento total en los que estás tumbado en la litera pasando el rato como puedes, pero al mismo tiempo se producen instantes de pánico, ya que de repente empiezan a explotar las bombillas a tu alrededor. Drumentos se destrozan. Desde un punto de vista psicológico, en tu litera puedes sentirte tanto salvo como aterrado. El hardware aguanta las cargas de profundidad lanzadas desde el aire, pero es probable que el avión informe de sus coordenadas a la cercana flota japonesa. Rumbo nuevo, 0203. Dili debe mantenerse sumergido. El 10 de junio, el hardware se acerca a la base de Tawi-Tawi. Merodear por ahí será peligroso. Debe mantenerse sumergido para no revelar su presencia, pero a no más de 17 metros de profundidad para poder usar su periscopio. A las 5 de la tarde, la tripulación oye el sonido de unos barcos que se acercan. Dili eleva el periscopio para comprobarlo con sus propios ojos. Dos buques de guerra y al menos cuatro cruceros navegan por las aguas cercanas a Tawi-Tawi. Ocho destructores y varios aviones les ofrecen una cobertura adicional. La flota de buques de guerra confirma que la marina japonesa se está movilizando. Pero antes de que Dili pueda informar de un avistamiento tan importante, un avión patrulla detecta al hardware entre las vítreas aguas. El patrullero aéreo informa de la presencia de Dili a los buques de guerra. Dos de los destructores de la flota se dirigen hacia el submarino. Todos a sus puestos. El primer objetivo de Dili es un escolta a 1.400 metros de la proa del Harder. Disparad número dos. Dispara tres torpedos. El otro destructor avanza desde Estribor y a Dili se le acaba el tiempo. Hay que sumergirse más. Preparaos para cargas de profundidad. Se sumerge para evitar al segundo barco que se les acerca. las detonaciones sacuden el submarino. El impacto tira a la tripulación y destroza algunas tuberías. Cuando el mar se queda de nuevo en silencio comienza la verdadera caza. Junio de 1944. Un submarino estadounidense intenta llevar a cabo una operación de reconocimiento en una base naval japonesa en la parte sur de Filipinas. Ahora dos destructores acechan al USS Harder. Las tripulaciones japonesas emplean dos tipos de sonar. El equipo de sonar pasivo escucha cualquier sonido que se produzca más allá de las olas. Una forma de detectar un submarino es escucharlo. Si crees que te están persiguiendo lo que debes hacer es acabar con cualquier sonido posible para que no puedan localizarte. Dilly sumerge aún más el Harder en un intento por escapar de los destructores. Debe moverse en silencio. Moverse en silencio es un procedimiento es un procedimiento en el cual reduces al máximo todos los sonidos del submarino apagando todo lo que haga ruido a menos que sea algo esencial para que el submarino siga funcionando. Pero independientemente de los silenciosos que sean el USS Harder sigue siendo vulnerable a los golpes de sonido del radar activo de los destructores. Si un eco regresara a las tripulaciones japonesas sabrían en qué ubicación se encuentran. Los dos destructores diseñados para lanzar cargas de profundidad desde la popa y hacia ambos lados calculan dónde podría estar el Harder y sueltan una serie de bombas submarinas. Para que las cargas de profundidad funcionen tienes que visualizar cómo maniobrar con la popa de tu barco sobre el lugar en el que crees que está el submarino. Puedes detectarlo con el sonar mientras otra embarcación le lanza cargas de profundidad. Eso se llama ataque con información del blanco. Un golpe a 15 metros podría romper el casco. La idea es crear una especie de barrera de fuego. Si maniobras bien puedes llegar a disparar las suficientes cargas de profundidad como para rodear el submarino. Si explotan a cierta distancia del submarino este se rompería y sería su fin. El submarino de Dilley está atrapado en aguas enemigas. Sumergido y dependiendo de sus baterías al Harder le falta potencia para huir. Si un submarino sumergido que está utilizando sus baterías navega a su velocidad máxima a 15 kilómetros por hora se le acabarían las baterías en tan solo una hora. Si eso pasara los destructores se le echarían encima y estaría atrapado. no podría moverse a máxima velocidad y no tendría la potencia suficiente para emerger. No eres lo bastante rápido para huir. Lo único que harías sería agotar las baterías y si eso pasara aunque dejaran de atacarte estarías muerto. Rumbo nuevo. 020 Velocidad a 2 tercios durante 5 minutos. Dilley tiene un plan en el que seguramente los japoneses no hayan pensado. Usando un dispositivo llamado batitermógrafo busca la localización en la que cambie la temperatura del agua una zona denominada termoclina. La diferencia de densidad entre las capas de agua caliente y fría distorsiona las ondas de sonido lo suficiente como para desviar el sonar activo. Dos horas después de que el hardware sufriera un ataque Dilley encuentra por fin lo que andaba buscando. elevándose gradualmente desde las profundidades oceánicas localiza una corriente de agua caliente a unos 60 metros por debajo de la superficie. Actúa como una barrera para las ondas de sonido ya que el sonar rebota en la termoclina no en el submarino y parece como si esto hubiera desaparecido. Invisible ahora para el sonar el USS Harder escapa de las aguas cercanas a Tawi-Tawi. Más tarde aquella misma noche el submarino emerge en un mar despejado para transmitir los detalles de los buques de guerra que ha visto. Los datos recopilados por los submarinos ayudan a los aliados a seguir el rastro de los movimientos de las tropas japonesas y frustra el objetivo de Japón de afianzarse en una isla clave en la lucha por Nueva Guinea. También ayuda a equilibrar la balanza a favor de la marina estadounidense en la batalla por el mar de Filipinas. El 21 de junio el Harder y los comandos rescatados llegan a Darwin, Australia. Han esquivado a 16 barcos y 18 aviones para llevar a los operativos aliados a casa. El almirante Christie otorga Dilley la cruz de la armada por su épica patrulla. El legado del comandante Sam Dilley en la marina estadounidense es un ejemplo inspirador en el mundo de los submarinos. Pero menos de tres meses después del rescate de Borneo, la sexta patrulla de Dilley será la última. El 24 de agosto de 1944, las bombas submarinas que tantas veces había esquivado acaban hundiendo el USS Harder. El ataque lo llevó a cabo el USS Stewart, barco estadounidense que cayó en manos enemigas en Java al comienzo de la guerra. En un terrible giro de los acontecimientos es irónico que el barco que hundiera el USS Harder fuera un barco estadounidense. Algunos afirman que las misiones tan arriesgadas de Dilley le pasaron factura. Otros creen que a los submarinos como el Harder se les acabaron las opciones. No parece que acabaran desapareciendo por desgaste. Parece que desaparecieron porque su suerte se acabó. Dilley impulsó la campaña contra el imperio japonés atacando directamente sus buques de guerra para erosionar su capacidad de gestionar la guerra. Nunca supo lo mucho que contribuyó a la contienda. Por su notable valentía y atrevimiento más allá de sus obligaciones Dilley recibió a título póstumo la medalla de honor del Congreso. Tras la guerra la marina estadounidense puso su nombre a una nueva clase de destructores. Un icónico tributo a un auténtico asesino de destructores.